Bueno, contame un poco, Tamara, a ver, ¿por dónde empezamos? Por el tema del programa, ¿te parece? ¿Que se viene? Sí, sí. Gracias por la convocatoria. La idea es hacer difusión, ya que está por comenzar. La semana que viene o la otra, todavía no hay una fecha definida. La idea es llenar los 30 cupos y que la gente vaya a inscribirse. Más que nada los que cumplen con los requisitos, que sería entre 18 y 24 años que no hayan terminado estudios primarios y secundarios y que no se encuentren en relación laboral, digamos. Recordanos y contanos un poco más de qué trata este programa, esta introducción al trabajo, de dónde viene, para qué sirve sobre todo. Sirve para adquirir herramientas que requiere hoy el mercado laboral. A su vez también estas capacitaciones requieren de una asistencia económica y a su vez hacer un entrenamiento laboral. Esto quiere decir poner en práctica los conocimientos en alguna empresa de la localidad. Bueno, con el acompañamiento de un tutor, que en este caso soy yo, para ayudar a identificar los intereses y necesidades y prioridades que tenga cada uno. No solamente enseñar esto del trabajo en relación de dependencia, sino también cómo aprender a emprenderse. Bueno, quería de vuelta recalcar esto de jóvenes con estudios primarios o secundarios incompletos, con residencia permanente en el país, que se encuentren en situación de desempleo y necesitan constancia de CUIL y DNI para presentarse a la oficina de empleo para las inscripciones. A ver, para contarle a la gente, ¿ya hubo una experiencia de esto acá? Sí. Creo que hubo varios cursos ya, ahora se vuelve a abrir. Y la verdad que trajo sus beneficios a muchos de los chicos que han pasado. Sí, de hecho hay algunos que ya se encuentran empleados, gracias a adquirir este tipo de formación, que bueno, hoy las empresas requieren gente experimentada, y lo que brinda este programa es que puedan hacer entrenamientos y en base a eso estén en conocimiento de la situación laboral. ¿Son 30 cupos como mínimo o como máximo? Son 30 como máximo. No, más de 30 no se puede trabajar con más de 30 chicos. Repetime las edades, ¿a partir de qué edad y hasta cuándo? Entre 18 y 24 años que no hayan finalizado estudios primarios o secundarios y que se encuentren en situación de desempleo. Bien. Ellos ingresan, primero, ¿los pasos cómo son? ¿Se van a inscribir a la oficina de empleo? Sí. ¿Qué le van a pedir allá? ¿Les van a hacer ya una planilla o algo? Sí, lo van a adherir al programa. Simple. Sí, con la fotocopia del DNI, constancia de CUIL, y en caso de que los cupos ya estén llenos, quedan registrados para los próximos. Inmediatamente se llena este cupo y se llenen 30 vacantes más, se vuelve a abrir otro. Inmediatamente. ¿El curso cómo se desarrolla? ¿Cuántas veces a la semana? ¿Por cuánto tiempo es este curso? Son dos veces a la semana, de tres horas más o menos. Mayormente se dan los martes y los jueves. Aquel chico que por ahí está en situación de escolaridad, se le da, digamos, herramientas para que pueda tener continuidad, por ahí trabajos prácticos, pero lo ideal es que sea más presencial, que la persona no esté ausente. Importante sobre todo y para destacar, son cursos que además en lo que te ayudan es para poder enfrentar una entrevista, por ejemplo, no, laboral. Tal cual. Desenvolverte. Y con información previa, que es muy importante. También esto de destacar de un buen armado de currículum vitae, que es la presentación formal, y que a su vez no es lo mismo ir con información que sin información. Uno pasa por una situación de estrés en las entrevistas, en lo cual eso es por falta de conocimiento en el tema. Bien. Ay, disculpa, me quería recalcar también de la ayuda económica que tiene este curso. Tiene una ayuda económica por los tres meses que requiere la capacitación. Es como una especie de asistencia o un sueldo, no sé cómo se diría. Es una asistencia económica, es una ayuda económica que da el Ministerio de Trabajo de la Nación. Bien. Con respecto también a este tema te iba a preguntar. ¿Esto después termina este curso y ellos sin con otro curso? ¿Pueden seguir con otro curso más avanzado o no? Sí, de hecho el que voy a dar ahora, que se llama curso de introducción al trabajo, es el más completo. Ajá. Después hay otro de empleabilidad que dura dos meses, que por ahí es un poco más resumido que este. Bien. ¿Hay una fecha estimativa o todavía no te avisaron nada? Se espera que el 10 comiencen, por eso quiero hacer difusión ahora. En caso de que no comience el 10, comenzará la semana siguiente. Ya igual se pueden inscribir ahora mismo a la Oficina de Empleo. Sí, sí, ahora mismo. Bueno, eso por un lado. Y por el otro, el tema operadoras de calle, que ya está en funciones, ¿no? Sí, está en funcionamiento hace poco. Contame cómo es esto. Sí, es un programa que fue generado por el Organismo Provincial de la Niña y Adolescencia del Ministerio de Desarrollo Social, que bueno, ahora se está implementando acá en la localidad de Varadero. Somos un equipo interdisciplinario, que después voy a nombrar a los integrantes. Actualmente estamos en la zona del barrio cultural y deportivo Néstor Kirchner, donde se encuentra allí el espacio físico donde hacemos todas las actividades, juegos lúdicos, para generar vínculos con los niños, niñas y adolescentes. El objetivo, más que nada, de operadoras de calle, que por ahí se desconoce un poco, es implementar medidas de formación y protección de los derechos de niños, las niñas y los jóvenes. ¿Sí? Los operadores de calle estamos comprometidos territorialmente con trabajos con inmediatez territorial a fin de detectar y abordar situaciones de vulnerabilidad. ¿Esto qué quiere decir? ¿Ustedes van hacia los barrios, digamos, o invitan a la gente, a los chicos sobre todo, para que se acerquen? ¿Cómo es? Hacemos. Por ejemplo. Hacemos trabajo en terreno, salimos a los barrios, en este caso tenemos como zona de área programática la de Néstor Kirchner. Digo así porque es más conocida. Sí, sí, la del barrio de la estación, diríamos. Sí, el barrio de la estación, se encuentra el barrio de Don Pedro y otros barrios más. La idea es que más adelante se siga ampliando para otras zonas. Ahora comenzamos por ahí, por una cuestión económica. Supongo que después el Estado va a destinar más para que se puedan abordar todas las áreas. Bien. ¿Eso qué? ¿Por semana, por día? ¿Cómo lo desarrollan eso? Es por semana. Los lunes y los martes estamos de 5 a 19 horas, de 17 a 19 horas. Lo que hacemos, bueno, estas convocatorias, estamos con los chicos, generamos vínculos. Tenemos un equipo formado de psicóloga, psicopedagoga, también hay un profesor de educación física, una trabajadora social, que independientemente de los distintos puntos, generamos, enriquecer el objetivo del programa. ¿Qué rango etario comprende esto? ¿Infantil y adolescente o infantil solo? Niños, niñas y adolescentes. O sea, desde... Está a los 18, pongámosle. Un poco menos. 18, poné, sí. Bien. Desde bebés, que pueden ir acompañados con las mamás. También consta de merienda. Siempre va a estar la merienda presente. Y, bueno, la idea es hacer un acompañamiento, detectar este tipo de problemáticas y hacer la articulación a las áreas que corresponden. Bien. Tamara, ¿algo más para agregar? No, nada más. ¿De lo que te haya quedado o algo? Por lo pronto. Ah, y... No, no, dale, contame. Dale. Quería nombrar a los equipos del programa de operadora de calle. Dale. Está Eugenia Salaberry, que es psicóloga. Milce Sazone, como trabajadora social. Camila Virador, como psicopedagoga. Y Diego Cuello, como profesor de educación física. Y, bueno, yo como licenciada de recursos humanos. Muy bien. Todo esto bajo la tutela de quién? ¿Quién está por arriba de ustedes, digamos? ¿Algún área del municipio o esto es independiente? Desarrollo social. Perfecto. Erika Clarkson, sería, ¿no? Sí. Gracias, Tamara. No, gracias a vos. Que tengas buen día. Gracias. 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 Gracias.